Hola, bienvenidos a un nuevo video, perdónenme de verdad por haberme perdido tanto tiempo, creo que un mes literal me perdí, pero bueno ya, lo importante es que estoy acá nuevamente con ustedes y rápidamente les voy a contar sobre qué vamos a hablar el día de hoy en este nuevo video y es sobre diferentes tipos de peinados, muchas veces tenemos el pelo desordenado, horrible, vuelto nada y no sabemos qué hacer con nuestro pelo, literal, queremos como raparnos porque no tenemos ni idea de qué hacer con él, entonces ahí es donde sale esa granidad de hacerse una trenza o un peinado rápido para podernos ir a donde tengamos que ir, nuestra oficina de trabajo, universidad, alguna vuelta de banco o algo así, o ir de shopping también queda perfecto, una trenza siempre te hará lucir hermosísima, entonces voy a enseñarles a hacer tres tipos de trenzas que son facilísimas y solamente van a necesitar lo siguiente que ya se los muestro, ahora cepillos, peinetas, algo que te ayude a peinar, cauchitos pequeños para el pelo y acá bobby pins o ganchos pequeños. Bueno, comenzamos con el primer peinado, es muy sencillo de hacer y está en este momento de tendencia, primero dividas tu pelo en dos secciones, peinas muy bien los dos lados y recoges un lado con un cauchito, bueno aquí comenzamos, coges de la parte superior, lo divides entre secciones y empiezas a anudarlo haciendo como una cadena, la más llamada en mi país se llama la trenza riñón, este tipo de trenza yo la aprendí a hacer la verdad en el colegio, es muy sencilla de hacer y empiezas a coger parte del pelo que está suelto y la vas atando y anudando y te va quedando sujeta a tu cabeza, continúas haciéndolo hasta que termines toda la primera sección, anudas y coges todo el pelo, después sigues haciendo una trenza normal, coges un cauchito pequeño y lo sujetas en la parte de abajo para que no se te vaya a soltar, y listo así te quedó la primera sección, continuamos con la segunda parte, haces el mismo procedimiento, dividas en tres secciones en la parte superior y vas anudando, vas haciendo una trenza llamada la trenza riñón, que vas cogiendo parte, pedacitos y parte del cabello que está suelto y vas atándola, atándola y te va quedando sujeta a la cabeza, que es muy muy fácil de hacer en serio que sí. Continúas así haciéndolo hasta que ya se te vaya a terminar todo el pelo, recuerda coger bien el pelo para que no te quede ningún cabellito suelto y ya para ir finalizando haces una trenza normal, la sujetas y listo, así te quedas un peinado, super lindo, divertido, fácil de hacer y te ves genial. Seguimos con el peinado número dos, peinas todo el pelo y dividas no el pelo en la mitad sino a un lado, lo partes, que te quede bien la línea y vamos a hacer la misma trenza, lo debes en la parte superior coger un cachito pequeño, lo debes en tres y empiezas a anudar el pelo como si fuera una cadeneta pero vas cogiendo del pelo suelto, esto se llama la trenza riñón. Continúas haciéndolo, que te quede bien todo el pelo, que no te queden cabellitos sueltos y sigues anudándolo y atándolo, cogiendo parte de tu pelo. Lo sujetas todo, esta vez no vas a dividirlo por secciones sino que vas a coger todo el pelo y vas a hacer una trenza hacia un lado. Continúas haciéndolo, o sea cuando se te acabe todo el pelo, haces una trenza normal de las tresas básicas de tres. Lo continúas haciendo hasta que se te termine el pelo. Y listo, lo sujetas con un cauchito pequeño. Esto es importante, si quieres que se vea un poco diferente, sueltas más la trenza para que se vea como bohemio y juvenil también. Se ve espectacular, te queda perfecto y además que te sirve para la oficina también. Y ya para ir finalizando, hacemos el peinado número tres. Divides el pelo, no en la mitad sino también a un lado, pero esta vez se iba a hacer en dos secciones como la primera vez. Peinas todo el pelo perfecto y vamos a coger el primer lado. Hacemos la misma operación, cogemos una parte superior, la dimos en tres y empezamos a hacer la trenza riñón, que es muy sencilla, en serio que sí. Y vas cogiendo parte de todo tu cabello, lo vas atando, pero esta vez lo vamos a hacer hasta la mitad, no hasta abajo sino hasta la mitad. Ya dejadas hasta la mitad. Y atamos un cauchón, dejando esta trenza como en la espera porque seguimos hacia el otro lado. En el segundo lado hacemos lo mismo, dividimos el pelo en tres en la parte superior y vamos atándolo como una trenza riñón. Lo vamos a hacer esta vez también hasta la mitad porque este peinado va incluido con un toque diferente. Lo hacemos también hasta la mitad que se nos acabe todo el pelo para dejar una trenza normal. Entonces tenemos dos trenzas a un lado y al otro. Y vamos a cogernos una coleta normal, si quieres la puedes hacer así un lado para que se vea más lindo. Y la sujetas muy bien, que te quede bien la coleta, que no te queden pelitos por ahí fuera. Después vamos a coger un pedacito de pelo para cubrir el cauchito para que se vea más bonito como un peinado. Ahorita cogemos un bobby pin, lo ponis. A mi se me quedó duviendo un poquito, pero la idea es que no se vea. Cogemos agua para que podamos tapar todas las imperfecciones de cabellitos por ahí sueltos. Nos quedaron dos trenzas y una coleta hermosa. Me parece súper linda esta opción, además que nos vemos muy femeninas. Bueno, espero que te haya encantado este video y lo más importante que te haya servido y que hayas aprendido de verdad. Es muy fácil de hacer. Estas tres opciones de trenzas te vas a sacar de apuros y te vas a ver espectacular. No olvides suscribirte en la parte de acá abajo. No olvides suscribirte, me alegraría mucho mi corazón. Y déjame tus comentarios si quieres aprender a hacer algo más relacionado a moda, belleza y todo lo que nos gusta acá en la parte de acá abajo. También, si tienes alguna imagen o fotografía, etiquétame en mis redes sociales que te las dejaré por acá. Me encuentro como lagalarsablack. Y bueno, pues nos veremos en un próximo video. Chao.